Y bueno, de verdad que hoy se convierte en un tema muy importante, sobre todo por las primeras imágenes que se dan en China sobre Wuhan, donde nos encontramos a una cantidad de personas que estaban enfermas en el hospital y donde inicia lo que en este caso sería el desmontaje de estas instalaciones que en un momento determinado se convirtieron en elementales y que los médicos se quitan las mascarillas y le dan la despedida a estos pacientes que ya están sanos. Así que bueno, esperando que toda la situación mejore, le entrego a Valeria, antes de darle la palabra al doctor, un poquito del estado de la situación. Buenos días, don Marlon y doctor González. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un tema definitivamente muy importante en términos de política internacional y salud pública. El estado de situación al día de hoy en nuestro país tenemos 23 casos confirmados, 206 descartados. De los casos confirmados tenemos un rango de edades de pacientes entre los 10 y 73 años, 14 mujeres y 9 hombres. Provincias detectadas con casos de coronavirus COVID-19 tenemos en San José, Heredia, también tenemos en Guanacaste y en Alajuela. Y a nivel mundial más de 118 mil casos de personas infectadas en 114 países y una muerte de 4 mil 291 personas. En 81 países no se ha detectado ningún caso y los dos países donde se han dado la mayor cantidad de información al respecto es en China. Tenemos un total de 80 mil casos de personas infectadas y 3 mil muertes y en Italia 12 mil casos y 827 muertes. Y bueno, tal vez rescatar que en el caso de estos 23 costarricenses que se encuentran en este momento recibiendo atención médica, dos niños específicamente y adolescentes que casualmente como nos daba el dato Valeria inician a partir de los 10 años esta pandemia. En el caso costarricense los dos no manifiestan todavía ningún tipo de padecimiento o signos alrededor de esto. Tal vez doctor que nos explique directamente de qué se trata lo que ha conocido popularmente como el coronavirus y cómo podemos enfrentarlo. Bueno, buenos días. Recordemos que coronavirus es toda una familia de virus. Dentro de esos tenemos otros casos que hubo en algún momento, como los SARS, como el MERS. De hecho, el nombre actual de este nuevo coronavirus es el SARS-CoV-2. Ese es el nombre correcto del virus. Es una variante nueva en el sentido de que ninguna… O sea, este virus no había infectado a humanos. Hasta que entonces a final de año se detectan los primeros casos, hay cuatro coronavirus que pueden infectar, que son conocidos que infectan a humanos. Y pues ahí, digamos por historia, se sabe que murciélagos, por ejemplo, o animales salvajes pueden llegar a infectar al hombre, pueden transmitirlo. A la fecha no se puede establecer directamente que el murciélago, por ejemplo, que es una de las propuestas que se ha hecho. El pangolín es otro animal que se ha mencionado. El pangolín. Estamos tratando de desarrollar muchísimo cómo es que este virus dio origen y a partir de esto, cómo podemos entenderlo. Me llamó mucho la atención que usted dice que existen cuatro. Hay cuatro. Específicamente. Ese es el quinto conocido de transmisión. Pero en este momento que estamos viviendo, los cinco pueden atacar y de inmediato se le empieza a dar atención médica a la persona. Y tal vez un poco que nos pueda explicar cuáles son los mecanismos en los que podríamos estarnos defendiendo de un virus tan contagioso. Sí, pues obviamente como es un virus nuevo en humanos, hay muchas teorías y hay propuestas que se han dado que van en función de la experiencia de los cuatro anteriores o incluso de la pandemia que tuvimos con H1N1. Entonces, bueno, el virus siempre lo más importante va a ser las medidas preventivas, ¿verdad? Que eso vamos a estar tocando el tema un poquito más adelante. Sí se ha visto, se pensaba que, por ejemplo, podía tener un nivel de transmisión de yo me infecto y puedo contagiarlos a ustedes dos. Eso era como lo que se proponía en promedio. Sin embargo, en las experiencias ya con casos sospechosos y cuando se confirman los casos, se ha visto que no, que el mismo virus puede infectar a más. Entonces, en algún momento hubo una persona que contagió a 17. Entonces, el patrón se ha seguido repitiendo. Entonces, ahí es donde aumenta la posibilidad y cambia el panorama en que si es un virus de alta tasa de transmisión. Don Sergio, tenemos un montón de preguntas. Creo que podemos ir directamente a esos cuestionamientos que ya, de hecho, nos hacen en redes sociales, pero también, por supuesto, recolectados gracias al trabajo de producción de esta semana en el 15. Así que vamos a ver las primeras consultas que hace este trabajo de producción. Bueno, nos han dicho como un montón, ¿verdad?, de medidas de higiene y demás, pero si tenemos contacto con una persona que está infectada, ¿cuánto tiempo va a transcurrir de que yo me pueda infectar, verdad? Digamos, si le doy la mano o si estornudo y está cerca de mí, ¿cuánto tiempo dura el virus en el exterior y cuánto tiempo tengo que estar prevenido, si tengo que lavarme las manos cada segundo o así? Entonces, sí, sería como es. Mi pregunta es, ¿qué tan asustado hay que estar? Porque yo en realidad veo a la gente muy paniqueada y de todo, pero no sé hasta qué punto hay que estar alarmado. Ay, doctor, yo creo que esas dos preguntas son como muy elementales. Existe una gran preocupación en la ciudadanía, vea que en la Universidad de Costa Rica por lo menos se han suspendido las clases. Eso demuestra que verdaderamente la gente no tiene que estar en grandes grupos o conglomerados y esto está bastante constatado inclusive a nivel internacional. Vea cómo ya en la NBA nos encontramos un caso de cómo paran un nivel deportivo tan alto, también deportistas del más alto nivel, verdad, que están sufriendo ese padecimiento en este momento en el Real Madrid. Vamos directamente a las respuestas de esas preguntas. Ah, bueno, tenemos esa escena de la NBA. O sea, él antes de eso, termina la conferencia de prensa y se burla del virus. Después de eso sale como positivo, ¿verdad? El hashtag o el emoticón sería así como ese emoticón sexy que dice, ouch. Vamos a las respuestas para no perderme con la línea de tiempo que llevamos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, recordemos que se ha mencionado mucho el periodo de incubación. Son de cero a catorce días. Entonces, yo entro en contacto con una persona positiva o que está portando el virus y si yo me expuse a sus gotículas de saliva, ¿verdad? Entonces, puede durar hasta catorce días en manifestar la enfermedad. Vamos a hacerlo como algo muy práctico. Valeria viene y estornuda delante de nosotros dos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si ella tuviese ese padecimiento de inmediato, de acá a catorce días, podríamos estar... Exactamente. En ese caso, a esta distancia que estamos, es muy fácil que me contagie. Porque es lo que se ha propuesto en promedio, es que se ocupa un distanciamiento de un metro. Después de un metro, a nivel global, usted estornuda o incluso habla, tose. Entonces, esa, digamos, aspersión de saliva que produce en el momento, aproximadamente es un metro lo que va a hacer. Entonces, hay unas gotículas que van a esparcir alto, otras más bajito, otras caen. Ahora, vea qué importante lo que usted está planteando, doctor, porque entonces los mismos protocolos en el aeropuerto es difícil que funcionen porque a las catorce días ese incubamiento se estaría dando. Exactamente. Lo otro. Ella vino, estornudó acá, todo se llenó del estornudo de Valeria. Exacto. Nosotros nos fuimos, vinieron los compañeros, recogieron estas cosas, tocaron la superficie y podrían también... O puse yo la mano acá, por ejemplo. Y con solamente que... porque digamos, si yo tuve ese contacto, me lavé la mano, no pasa nada. No pasa nada. Pero si me toco la cara... Ahí sí. Entonces, si usted se toca ojos, nariz o boca, ahí es la posibilidad de que entonces el virus entre a su organismo. Ahora, es muy importante la pregunta de la muchacha a la producción, el pánico colectivo. Bueno, siempre que aparece una alerta de este tipo, crea una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que podemos ver a raíz de la experiencia? Entonces, el virus no tiene una alta mortalidad, obviamente hay grupos de riesgo. Entonces, se ha mencionado los grupos extremos como recién nacidos, aunque ha sido... Usted mismo lo mencionó ahora, en Costa Rica tenemos lo más bajo en edad son 10 años y ese es como el patrón que se ha presentado. El adulto mayor sí corre mucho riesgo. Todo paciente que tenga alguna enfermedad que baje su sistema inmune, independientemente de la edad, asma, diabetes, cáncer o algún tratamiento inmunosupresor. No nos volvemos locos, pero entonces sí debemos de preocuparnos, establecer medidas verdaderamente importantes que ya están totalmente constatadas y ahora las vamos a checar. A la larga tal vez, cuando ya esto probablemente se extienda, pues hay una intención de que se logre controlar, el SARS se logró controlar. Pero si esto se comporta diferente, entonces, pues hay una alta posibilidad de que el virus se comporte como los otros cuatro coronavirus que están durante todo el año. Ya usted, por ejemplo, la gente se enferma de influenza, H1N1 y ya usted no ve, digamos, una alta mortalidad. Entonces, se convierte como en un virus de los usuales. Esa es la expectativa que se tiene. Vale. Doctor, quisiera hablar un poco sobre el tema de la inmunidad y el desarrollo de la famosa vacuna. ¿En qué momento estamos ahora? Sabemos que esta semana se declaró de parte de la OMS que es una pandemia. Entonces, ¿qué está haciendo la OMS? ¿Qué está haciendo la CDC? Y una consulta que también he visto mucho en redes sociales, que las personas nos dicen, ¿qué pasa si una persona se cura de coronavirus y eventualmente se vacuna? ¿Puede llegar a infectarse de nuevo o ya creó inmunidad? Bueno, en el caso de las vacunas es un tema complicado porque nos decía la doctora Eugenia Corrales, la última vacuna efectiva duró 35 años en desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa con H1N1? Bueno, son vacunas que de pronto sí funcionan, no funcionan. Conforme pasa el tiempo, eventualmente habría que corroborar el avance. No se espera que haya una vacuna a corto plazo ni a mediano plazo. Pueden haber primeros intentos de acuerdo con las pruebas biomédicas, ¿verdad? Los tratamientos que se les da, perdónenme, doctor, es el tratamiento que se les estaría dando a una gripe… Común y corriente. No hay un tratamiento antiviral específico tampoco. Hay algunas pruebas que se han hecho con dos medicamentos en prueba para VIH. Sin embargo, no se puede generalizar porque todos son medicamentos muy caros. Habría que subrayar eso que dice usted porque tal vez es de las cosas más importantes. El peligro al no tener un tratamiento en específico, sino que es como el tratamiento que se les estaría dando a cualquier otra gripe o cualquier otra influenza, como usted nos estaba diciendo, hace que las personas que pertenecen a esos grupos en peligro enfrenten mayor dificultad. Personas que padecen diabetes, presión alta… Enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como el asmático, bronquitis crónica, todas estas enfermedades respiratorias crónicas o si están en alguna terapia por cáncer, que es usual que bajen su sistema de defensa como parte normal del tratamiento. Esos pacientes se ven involucrados. Vamos a tener más preguntas de esta semana en el 15. ¿Qué tanta efectividad tiene el alcohol en gel para el coronavirus? Mi pregunta es, ¿cuánto se asemeja a la gripe normal? Porque, digamos, yo he tenido bastantes compañeros que se nota que andan con gripe, de hecho yo he pasado por gripe, y es como que, o sea, llega como ese pánico de, bueno, no asisto a la U, o qué hago, y así. Entonces, mi pregunta es esa, digamos, ¿cuánto difiere o cuánto se asemeja para saber bien que tiene uno y no estar alarmado pensando que tiene coronavirus por una tos? Doctor. Muy bien, en la parte de sintomatología, hemos, pues, desde la Organización Mundial de la Salud, se promueve fiebre mayor de 38 grados, es un aspecto importante. La tos es una tos seca, no es una tos que produzca flema y no es, no se ve que el paciente produzca congestión nasal. Ya ahí entonces tenemos dos diferencias con la gripe o el resfrío. El resfrío y la gripe sí pueden producir mucha congestión, mucha secreción, mucha producción de flema y, pues, a partir de ahí el mal estado general, ¿verdad?, pero sobre todo fiebre y tos seca. Esos son dos parámetros. Y más adelante también, si el paciente se complica, la dificultad respiratoria. ¿Una gripe sin mocos? Una gripe sin mocos, exactamente. Sí, que incluso ha habido toda esta confusión de personas que también son alérgicas y entonces tienen esta alergia de temporada, se les ponen los ojos rojos o hay una molestia en la garganta y personas piensan que tienen coronavirus y no es así. Entonces hay como tenerlo bien claro. Limpieza, la señora hablaba sobre utilizar alcohol en gel. Bueno, en lo que es limpieza, la llave número uno es lavar manos con agua y jabón. Básicamente esa es la estrategia principal. ¿Cuándo? En todo momento. Antes de tocar alimentos, antes, si eventualmente usted tiene que tocarse la cara, lávese las manos primero y después prácticamente cualquier actividad. Si usted tocó algo y va nuevamente a tocar otro objeto, entonces tiene que lavarse las manos. Eso es lo más importante. ¿Qué más se propone en lo que es limpieza? El alcohol, pero el alcohol de 60 a 80 grados. En promedio el de 70 grados es el efectivo. Y lo que serían las disoluciones a base de cloro y desinfectantes. El alcohol gel es que es muy variable porque realmente como se necesita una concentración específica del alcohol, muchas veces los alcoholes comerciales no lo tienen. Y hay incluso estos que son como de cartera, de bolsillo, son simplemente como un gel con aroma. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos más preguntas. Yo quiero saber como cuáles son como los síntomas que uno puede como que hacen que se identifique como el coronavirus de una gripe normal. La pregunta sería en el caso de una mujer embarazada, cuál sería la afectación que le sucede al bebé en el caso de que ella tenga el coronavirus y lo haya contraído en el momento del nacimiento. Bueno, como ya vimos, la primera pregunta ya está abordada. Dos poblaciones de riesgo, un caso específico en Costa Rica. Tenemos una mujer que está embarazada, 17 semanas de embarazo. ¿Qué pasa con mujeres embarazadas y con niños realmente pequeños, prematuros incluso? Bueno, en el caso de la mujer embarazada, recuerden que al inicio hubo dos pacientes embarazadas que se mencionaron, que transmitieron el virus al recién nacido. Esa, digamos, como esa premisa tampoco se ha corroborado. No nos hemos recibido ninguna confirmación porque sí se vio que la mamá tenía positivo por coronavirus, el bebé también. Entonces hay una lógica que indicaría que probablemente sí hubo una transmisión intraútero. Sin embargo, no ha habido como un pronunciamiento porque fueron dos casos aislados nada más. En el caso de esta mamá que tenemos ahora, pues es básicamente como en esa línea, requerirá un control estricto, etcétera, etcétera. Pero habrá que ver más adelante. Y con los prematuros, el prematuro en la buena teoría sí corre mucho riesgo. De todos modos, un prematuro cuando ya sale a la calle, ¿verdad?, después de su periodo de internamiento, tiene que estar aislado durante mucho tiempo. Y, pues, todo bebé, de todos modos, menor de un año va a tener un desarrollo apenas de su sistema inmune. Entonces es muy probable que el prematuro sí entre en estos riesgos. Aunque, como hemos visto, no hemos escuchado de casos de prematuros. Vamos a recordar en pantalla una serie de recomendaciones que nos ha hecho el doctor Sergio González. Entonces, si nos permite, tal vez el doctor nos puede ir comentando muy rápidamente las medidas de cada uno. Entonces, ahí lo traje lo lejos. Si quieren, me los van comentando los compañeros de producción acá y yo voy a irlo corroborando. Bueno, evitamos el contacto sin protección con esas personas que están enfermas. Ese sería el primero. Hay algunos en los que le voy a pedir que me haga una explicación un poquito más detallada porque me llamaron mucho la atención. El segundo, siempre vamos a tenernos que lavar las manos con agua y jabón, como usted lo ha recomendado. Así que la gente que corre mucho por el gel o por el alcohol en los comercios, sepa que primero es lavarse las manos. Y el ISO no muestra efectividad contra este coronavirus para que lo tengan presente, a pesar de que la etiqueta dice previene contra coronavirus, para este no está corroborado. Yo le voy a utilizar un hashtag, boom, qué golpazo le acabamos de haber dado a esa empresa. Tres, esto es un tema mucho que la gente tiene que ser considerada, tiene que cubrir con el brazo si va a estornudar. Y casualmente ayer lo comentaba en el canal que cuando van a estornudar también puede utilizarse un pañuelo, ¿verdad? Y ojalá que sea desechable. Exactamente. Seguimos. Cocinar bien la carne y los huevos. Yo cuando vi eso, digo yo, ¿qué pasa acá? Cuénteme, doctor. No, yo creo que tal vez la relación tiene que ver, en general cualquier tipo de alimento hay que cocinarlo bien. Porque, como hemos dicho, cualquier persona, el vendedor que le hizo el de la carnicería, pudo haber estornudado, si estaba con coronavirus, contaminó toda la carne y la carnicería. Ok, entonces habría que sumar, lavar bien las frutas, los vegetales. Exactamente, todo el alimento que se pueda lavar en general. Porque aquí, evidentemente, el tipo de carne que se come en China, específicamente en los mercados de Wuhan, no es de uso común. Pero si no la ingerimos normalmente. Ok, entonces ahora, usted nos dio un detalle de que si la persona tiene mocos, definitivamente no tiene coronavirus. Con total seguridad. No podríamos descartarlo, pero específicamente a los síntomas asociados a este coronavirus, con todos, digamos, no. Pero, ¿qué podría pasar? Que si tenga al mismo tiempo otro tipo de virus, porque eso sí puede pasar. Claro. Que una persona tenga dos virus como un estacional. Entonces, si tiene fiebre y tos seca, lo mejor es que haga, se haga una revisión médica. Específicamente, exacto. Y tenemos otra más, ¿verdad? Doctor, usted ha sido supercarga. Me parece que ha dado una explicación detallada y, sobre todo, la gran necesidad de que nos lavemos las manos y que, aunque está categorizada pandemia, deberíamos de tratar de, en este caso, no acudir a lugares donde nos encontremos con una gran cantidad de personas. Exactamente. Y que el lavado de manos y todas estas medidas se conviertan parte de nuestro quehacer normal haya o no haya ninguna alerta mundial, haya o no alguna pandemia, el lavado de manos tiene que ser específico. Y todas estas medidas, pues, al final, lo que pasa es que nosotros hablamos en la oficina. Es muy frecuente que el tico sea muy cariñoso. Entonces, a todo mundo se le da un abrazo, a todo mundo se le da un beso. Entonces, ese tipo de prácticas, a pesar de que es muy afectiva, hay que valorarla por, digamos, la posibilidad de… Y vamos a estar con coronavirus por bastante rato. Un periodo, doctor. Yo sé que eso es una cosa loca de parte de los periodistas que lo digan. Sí, no se puede proyectar porque incluso los expertos han visto que las líneas de crecimiento y de crecimiento del virus les ha cambiado totalmente los modelos que tenían. Entonces, no se puede decir si vamos a estar con esto un año, dos años. Muy bien. No se puede prever todavía. Bueno, muchas gracias, doctor. De verdad, por estar en esta semana en el 15 y por darnos una explicación de esa manera. Gracias.